Hoy fue retirado el letrero de la bodega donde Alessandro Guzmán fue asesinado por pandilleros y ya parece inminente la reapertura en medio de la controversia. Poco a poco han ido desapareciendo los centenares de velas y flores del frente del local. Noticias 41 ha hablado con el padre de Junior. El punto de hoy también es que yo me siento bien mal por eso, porque no tiene ni dos meses que haya pasado eso, que mataron al hijo mío ahí, para ya volver a poner otra bodega. Y eso de que la vendieron yo no lo creo. Por respeto a él debería por lo menos un poco más de tiempo, por lo menos para venir a inventar, poner un negocio o algo ahí. Definitivamente ya la tienda tiene otro dueño que dice tener un poco de temor en cuanto a cómo lo va a recibir la comunidad. Noticias 41 lo ha entrevistado en exclusiva. Y vi una oportunidad que no podía dejar pasar. Me siento muy apenado por lo que pasó. Me dio muy duro por las cosas que pasaron. Y yo espero que la comunidad me reciba, porque yo no tuve nada que ver con eso. El nuevo dueño nos dijo que tenía intenciones de rendirle tributo a Junior poniendo su nombre a la tienda. Y ella me mandó a decir al oficial que no, que no está preparada para eso, que no pusiera el nombre a la tienda, porque yo pensaba poner el nombre de la tienda en tributo a él, pero me dieron que no. La asociación de bodegueros ofreció apoyo al nuevo dueño. Apoyamos al bodeguero que venga ahora también, porque es nuestro deber apoyarlo. Es una esquina, es una bodega, no podemos darnos el lujo de perder una bodega por un accidente. En el vecindario hay diversas opiniones. Pues muy bien, bienvenido sea. No, que no fue un animal que mataron, fue un niño. Tiene que estar cerrada la tienda. De no cambiar los planes, la tienda reabrirá sus puertas el lunes para este mismo día a las 6 de la tarde. Habrá una marcha convocada por el papá de Junior como protesta por la reapertura de la misma. En el Bronx, Nueva York, Rolma Vergara, Univisión.